¡Bien! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Esta próxima canción ¡Esta próxima canción! ¡Silencio, espera! ¡Bebebe! ¡Silencio! 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 ¡SeSilencio! ¡Silencio! 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 ¡Ven a la próxima canción! en realidad esta canción fue difícil de encontrarla estuve en unas piradas y unas navegaciones para encontrar esta canción ¿quién lo puede ver? esta canción se llama Johnny y en realidad la canción se llama Johnny ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y en la batería ¿Cuál es tu nombre? Mira, esta próxima canción Escribí el amor El amor es un sentimiento muy fuerte Mira, Rubén Mira qué canción se trata Milo Chistoy Bueno, vamos a ver En la parte Los hombres hacían los papeles de la mujer en el teatro Este hombre Se enamoró completamente De esta actriz Pero él sabe totalmente Que es un hombre Ese es Un saludo de amor De esta actriz ¡Gracias! 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 ¡Ladies! ¡Gracias! ¡ هذا es más una canción! ¡Mera! Voy a hablar Pero esto es lo que quieres Ahí está Mara Mara, esta próxima canción se llama Esa persona que nos protege día y noche El guaglianga de nuestra vida La canción favorita de la media El inspector Bonita Nadie golpea, ¿verdad? Yo quiero tomar un poquito Música 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 Miren el arbol de la gente Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta próxima canción! ¡Ven a Ignorera! Escribido mi abuelo. Mi abuelo sufre un síndrome. Un síndrome. Ah, sí, yo sé. Un síndrome. 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 Sin cobrar. Me he pegado. Sin cobrar. Mi abuelo sí que está un crack bien extraño. Mira, mi abuelo sufre de Alzheimer. La gente ahora no ha entendido todavía ni a muchos de ellos. Alzheimer. Es un síndrome que destruye las células cerebrales. Pero en realidad, eso es lo que dicen los médicos, porque es que él está en otro viaje, otro hemisfero. Otro lenguaje. Es otro que la encarotó. Esta canción se llama Testimonio. Ay, síndrome. Ok, espérate que va. Ok. Voy a empezar. Exiéndute que va el minico. Ay? Errido. Exacto. Adiós. No, no, no. Ah, síndrome. Síndrome. Pero tú, ¡Gracias! 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 Mi abuelo sufre de Alzheimer La gente ya no ha entendido todavía ni a muchos de ellos Alzheimer es un síndrome que destruye las células cerebrales pero en realidad eso es lo que dicen los médicos porque es que les tengo otro viaje otro hemisferio otro lenguaje es otro crank esta canción se llama ¡Testimonio! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ok, espérate que va! ¡Ok, espérate que va! ¡Ok! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! ¡Obrictión! ¡Vamos a aquel ser el désiramiento! ¡Vamos a ir hacer en mi por ciento! Ya no había un pie! ¡Mi con남les! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad le doy la gracias por estar aquí Y apoyar este movimiento activo subterráneo media Oye, pero que no puedo anunciar Soy un crack, tú sabes Voy a dar el crack ya Mira Esta próxima canción Esta próxima canción Lo que digo Lo que digo se lo voy a recitar a Lidia Si no hay público porque el público es un instrumento ¡Vamos! 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 Más allá bicha, qué caos ¿Qué caos? y ah y 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